En esta época de contingencia por la pandemia de COVID-19, muchas han sido las trincheras desde las que se libra la batalla contra esta enfermedad, por lo que Pfizer, la empresa biofarmacéutica más diversificada del mundo, entiende que este es el momento en donde todos debemos unir fuerzas para detener esta pandemia. En Pfizer están convencidos que encontrar una solución sustentable para los retos de salud actual resulta prioritario, por lo que están encabezando una de las iniciativas más importantes a nivel mundial para poder desarrollar un tratamiento para quienes han contraído el virus. Primero que nada, Krauss, muchas gracias por la invitación a tu espacio. Estoy muy emocionada de estar aquí contigo de manera virtual y poder compartirte las buenas noticias de Pfizer. Primero que nada, déjame decirte que yo como colaboradora de Pfizer estoy sumamente orgullosa de colaborar para una empresa que pone en primer lugar la salud y cuyo propósito es crear innovaciones que cambien la vida de los pacientes. Y en este sentido, a partir del panorama actual y conscientes de la necesidad de ayudar a afrontar el problema que representa la propagación del COVID-19, Pfizer ha desplegado una serie de acciones muy interesantes y de manera muy acelerada para poder atacar este problema que ha sido un problema ya de salud mundial. Déjame compartirte que este plan de cinco puntos de Pfizer comprende diferentes acciones, pero una muy relevante es el desarrollo de una potencial vacuna con colaboración de otro laboratorio que se llama BioNTech, basado en ARM y cuyas fases de investigación van bastante bien. De hecho, te comparto que en Alemania durante el mes de abril se iniciaron las fases de investigación uno y dos en pacientes y el 22 de abril también en Estados Unidos se compartió que ya se está probando la vacuna en más de 366 sujetos sanos en diferentes rangos de edad. El doctor Albert Bourlois, presidente y CEO de Pfizer, comentó que en este momento de preocupación la empresa se compromete a hacer todo lo posible para responder a la pandemia del COVID-19 y que están trabajando con el objetivo de desarrollar terapias antivirales. El doctor Bourlois también enfatizó que están comprometidos a trabajar como un equipo en toda la industria farmacéutica para aprovechar la experiencia científica, habilidades técnicas y capacidades de manufactura que tienen a nivel mundial. Muchas gracias por la pregunta, Klaus. Te cuento que además de todo el desplegado de acciones que tienen que ver con innovación y desarrollo de Pfizer para encontrar esta vacuna, además hemos desplegado una serie de acciones de responsabilidad social tanto al interior de Pfizer como al exterior. Y déjame empezar compartiéndote algunas de las acciones que hemos tenido para nuestros colaboradores de manera interna. Y la primera pues tiene que ver con el trabajo remoto. Todos los colaboradores desde el principio de esta contingencia empezaron a trabajar desde sus casas poniendo a su disposición una serie de recursos tecnológicos para no interrumpir la operación, pero siempre poniendo en primer lugar su salud, su seguridad y las de todas sus familias. Y evidentemente de manera externa también Pfizer ha desplegado un plan que comprende distintas actividades. Por ejemplo, a partir de una donación que hizo Pfizer a nivel mundial, la Fundación Pfizer, pudimos direccionar apoyos a través de la Cruz Roja a profesionales de la salud. También te comparto que estamos por iniciar con la AMIF, que es la Asociación Mexicana de Industrias de Innovación, un plan para poder llevar alimentos a hospitales y poder de esta manera también cuidar y salvaguardar la salud física de los profesionales de la salud y enfermeras y enfermeros que están en la primera línea de batalla. Y otro ejemplo que es muy emocionante es un programa de voluntariado donde se invitó a los médicos de Pfizer de manera voluntaria a que pudieran colaborar y pudieran trabajar en este tiempo en los hospitales que están atendiendo a pacientes con COVID. Y es que también anunciaron cinco compromisos con la comunidad científica internacional que buscan agilizar el desarrollo de tratamientos contra la pandemia de COVID-19. Dentro de estos compromisos se encuentra el compartir sus herramientas y conocimiento con quienes trabajan para desarrollar una vacuna, destinar a sus principales especialistas a esta labor, así como poner a disposición su capacidad de producción una vez que se haya aprobado una terapia o vacuna. En esta época de solidaridad, Pfizer hace un llamado a todos los miembros del ecosistema de innovación, agencias gubernamentales e instituciones académicas para que se comprometan a trabajar juntos en el abordaje de esta crisis, generando así un ganar-ganar para todos.